Hola Ver Aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. AFRA Sarasoglu, durante nuestra junta con MERTRAMADAN, todos, todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, abre notificaciones y presiona el botón me gusta. Ahora, mantente atento a mi canal. AFRA Sarasoglu, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, últimamente ha estado frecuentemente en la agenda con su vida privada. Sarasoglu, que tiene una gran base de seguidores por su belleza y actuación, volvió a llamar la atención con una declaración que hizo recientemente. Por primera vez, la famosa actriz habló abiertamente sobre el detrás de escena de su relación con MERTRAMADAN DEMIR, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo. AFRA Sarasoglu, en su declaración que causó revuelo en el mundo de las revistas, afirmó que vivía constantemente con la sospecha de haber sido infiel en su relación con MERTRAMADAN. Durante nuestra relación, siempre tuve inseguridad dentro de mí, aunque mi amor por MERTRAMADAN era grande, el miedo a ser engañada siempre me perturbó, dijo la bella actriz, agregando que esta situación afectó profundamente su relación. Sarasoglu dijo que todo iba bien al principio de su relación, pero con el tiempo las inseguridades y los celos aumentaron. Las constantes interacciones de MERTRAMADAN con otras mujeres en las redes sociales y sus estrechas relaciones con sus compañeros de SET aumentaron las sospechas de Sarasoglu. La cercanía de MERTRAMADAN en el set y algunas de las interacciones que vi en las redes sociales se convirtieron en una sospecha que creció en mí con el tiempo, dijo AFRA, agregando que esta situación la sacudió profundamente. AFRA Sarasoglu también admitió que tuvo que guardar silencio durante mucho tiempo debido a la inseguridad que experimentaba en sus relaciones. No puedo explicar cuánto me agotó este proceso, esta duda y desconfianza que crecieron dentro de mí eventualmente debilitaron el vínculo entre nosotros. No podía expresarme, así que tuve que callarme, dijo la bella actriz, agregando que esta situación tuvo un impacto negativo en su carrera. AFRA Sarasoglu, que se mantuvo alejada de las redes sociales y del mundo de las revistas durante un tiempo para recuperarse después de la separación, se centró en su desarrollo personal y emprendió nuevos proyectos durante este periodo. Sarasoglu afirmó que pudo sobrevivir gracias al apoyo de sus fans durante este proceso y dijo, Encontré fuerza gracias a mis fans. Su apoyo me dio el coraje para comenzar de nuevo. AFRA Sarasoglu dijo que tiene esperanzas en el futuro después de este difícil proceso y que encontrará a sus fans con nuevos proyectos. Aprendí mucho de este proceso. Ahora continuaré con pasos más fuertes tanto en mi carrera como en mi vida privada, afirmó Sarasoglu, y no olvidó agradecer a sus fans. Estas sinceras confesiones de AFRA Sarasoglu tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. El hecho de que el famoso actor dejó atrás las dificultades que había experimentado en el pasado y pasó una nueva página en su carrera y en su vida fue apreciado por sus fans.